Nosotros queremos que el nombre de Daniel Gaviria perdure en este barrio. Pero hemos llegado a un acuerdo en proponerle hoy, si usted nos lo permite, que en este parque haya un gusto que sea de su hermano. Y que además este parque se llame Guillermo Gaviria. ¡Bravo! A veces tengo, en cierta medida, cierto reato como gobernador en ese sentido. Porque algunas personas considerarán que eso es una especie de aprovechamiento de mi condición de gobernador. Pero creo que en este caso es clarísimo que es una decisión que es originada en la comunidad y en la que yo únicamente he sido hoy un actor, un espectador de esa decisión. Pero adicionalmente yo me he convencido también de que tengo que ser un poco menos tímido al aceptar esas decisiones de las comunidades, porque hace rato que mi hermano Guillermo dejó de ser mi hermano para convertirse en un ícono, un representante, no solo nacional sino global, de la filosofía de la no violencia. Entonces, Guillermo ya no nos pertenece, su memoria, su legado a nuestra familia, sino que le pertenece a los antioqueños. Y por eso agradezco y reconozco ese gesto y creo que de alguna manera se concuerda mucho con el nombre de la urbanización Casa Viva, pero se concuerda todavía más con la filosofía que hay sembrada en esta comunidad. Entonces, gratitud y adelante con ese parque Guillermo Gaviria Correa de la no violencia. ¡Unidos por Pegasí!